La consolidación del esquema previsto y comprometido para la atención del centro de salud de Dinahuapi, con la consolidación de equipos propios de salud, la designación de dos choferes, la conformación de un equipo de enfermería, designándolos del área de salud pública, ratificando el trabajo conjunto con la municipalidad y en este esquema progresivo, de inmediatez en cuanto a la presencia de la ambulancia a las 24 horas y de progresividad inmediata en la designación del personal por parte de salud pública para poder efectivizar desde el área de salud pública la cobertura de este servicio. Y también resolviendo los problemas que se fueron suscitando los primeros días, a partir de la reunión que tuvimos en la municipalidad, con estas cuestiones y estas quejas y estos procedimientos que no estuvieron a la altura de lo comprometido, de las quejas por el llamado al 107, etcétera, de manera que yo hoy me voy de la localidad de Bariloche con el esquema ya de cobertura y con un mecanismo de llamado al 107 ante cualquier urgencia y previsto todos los dispositivos para que el sistema funcione como tiene que funcionar. Y también sabiendo, enterándome de la primera reunión de trabajo que tuvo la comisión, el grupo este, que se conformó de personas de la municipalidad de Inahuapi junto con el área técnica de la cuarta zona sanitaria para ir trabajando sobre estos aspectos que son los inmediatos, los concretos, y también para ir desarrollando un esquema de crecimiento y de fortalecimiento del centro de salud de Inahuapi y su proyección en un futuro. Gracias. 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 Gracias.